Gracias a promotora Tony, que si cumple No sé si me engañas, no sé, pero te juro que te siento En tu vida, en tus ojos veo yo Mentira, vete corazón, las heridas que me hieren al desangrar A que perfume su mensaje de traición y otro amor Por amarte tanto de la risa y el llanto Que tu conciencia venga a mí y yo Merezco todo esto Yo no puedo soportar la angustia Que vengas a tu amor Por amarte tanto de la risa y el llanto Por amarte tanto de la risa y el llanto ¡Cayeto! ¡Vamos, oye, Cayeta! ¡Cayeta! ¡Con cariño, Macayeta! No sé si me engañas, no sé, pero te juro que te siento En tu vida, en tus ojos veo yo Mentira, vete corazón, las heridas que me hieren al desangrar A que perfume su mensaje de traición y otro amor Por amarte tanto de la risa y el llanto Por amarte tanto de la risa y el llanto Por amarte tanto de la risa y el llanto Por amarte tanto de la risa y el llanto Por amarte tanto de la risa y el llanto Oye gato, y su amor Liliana Ey, ey, eso, eso, ey, ay, ay Y para la gente de la rica Vicky La gente del Callao, la victoria Ay, ay, ay Pamplona Alta Ajá, para la tía Queca Vamos Peca, venga, venga Para Boca del Norte, chicos Ay, ay, ay Y para el rico Riva Con mucho cariño Me equivoqué, me equivoqué Al darse amor Me equivoqué, me equivoqué Al darse amor Y yo de ti solo recibí Un gran dolor Al darse amor Y yo de ti solo recibí Un gran dolor Al darse amor Me equivoqué, me equivoqué Al darse amor Me equivoqué, me equivoqué Al darse amor Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no sepa amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no sepa amar Tu vocación me dio una lesión, ahora tú lloras cada vez que a tu mañana Mi vocación me dio una lesión, ahora tú lloras cada vez que a tu mañana Bueno, bueno, ahí estaba John Palacios